Saludos vejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en la clase rúnico con el nuevo mazo de Manaria Bueno, nuevo, es el mismo Este último que se estaba usando ahora mucho Que a mí me rayaba Que es un mazo con las cartas de quimera defensiva Por ejemplo, las razas de viento El brazo incandescente Las perpicacias Y se ha gustado, esto lleva las manos del destino Incluso el destello talar Que a mí me ha sorprendido mucho Y bueno, esta vez nueva versión Así muy, muy, mucho hechizo Y hemos metido Grea Dracomorpha de Manaria Un, dos, tres con guardia Cuya evolución nos da o las razas de Grea O el ardor de Grea Ambas cartas buenísimas Ambas cartas removals Esto es para remover en área o un bicho muy gordo Y las brasas pues para un bicho más pequeño Cartas bastante buenas La verdad Y vamos a probar esta versión Que yo estaba Esta le he sacado de De Alterma, ¿no? No, esta le he sacado de Gengwith Esta versión le he sacado de Gengwith La cual Y me parece que es bastante acertada Es lo último que se estaba jugando Siendo un manaria basado mucho más en el quizá Como veis De manaria lleváis Aowyn Un par de Dracomantes Se han disminuido el número Mira Anne Giles Y Grea, ¿vale? Antes se va a dar el conejito Ahora Grea Me parece muy, muy buena lista Con un montón de robo ¿Veis? Todas las cartas tienen robadas Una barbaridad Y esto va a ser Lo que se va a jugar de Runico A menos que saquen una mecánica nueva O saquen muchas cartas Al estudio Quimera Cuando vaya a rotar Este mazo se va a quedar De lo más fuerte O por lo menos Un mazo muy, muy jugable Ahora mismo Es bastante bueno Yo creo que es un mazo Que ha mejorado Esta Grea Es increíble Y vamos a hacer unas partiditas Y a ver que tal va a estar Vamos a darle caña Vale Pues tenemos La perpicacia La perpicacia La perpicacia Y la perpicacia Nos vamos a caer la ráfaga Esto quizás no Quiero bichito Pues ala junto Gracias a esta Se va a bufacar Esta perpicacia Para menos un buen remover Para matar algún bichito Contra de vida O dos o tres de vida También A mi es un mazo Que este mazo En manaria Con tanto robo Un mazo que me sorprendió Yo pensé que esto no podía funcionar Pero Cuando he jugado contra él Me ha sorprendido bastante Es bastante bueno O perpicacia Vale El siguiente turno Ya van a jugar Cosita de manaria Como Giles Tiene pinta que la bomba hace Tiene pinta que la bomba hace Y Y Si Es que hay que ir Inicando a la mesa Que buena es Me parece Increíble Esa carta Es la típica carta Que va a ser que Forrestal Mejore mucho 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 ¿Tradea o la cara? Debería Debería Estradear Porque Como Este bicho me lo dejé vivo Lo veo usar para Estradear yo Y le digo Voy a sacar el balador Si él me lo traiga No le saco Joder Mejor Me va a presionar Bastante Vale Vale Bastante Buenecilla Doble Vamos Perpicación Guau Quiero jugar Esto Pero si juego Esto Le ayuda Tener demasiada presencia Al mesa Y eso No lo quiero Voy a hacer una jugada Mala aposta Es peor Pero es que No puedo permitir Que me Llene la mesa La Buffe De nuevo La mesa Tengo que limpiar Todo lo posible Mano muy pesada Que es justamente Una de las cosas Que a mi me da miedo De este tipo De versiones Que te queda Una mano así Muy Mucho chifra Sin manaria Me da un poco Un poco Venido Mira como me llega La mesa Bueno Vamos a jugar esto Para Giles Lo voy a dar Que jugar Si o si Vamos a robar Más todavía ¿Por qué hago esto? Pues Para que se queden Con una resistencia Y la brilleta De este atrás Si sea realmente Bueno Le puedo limpiar Está todo Completadillo ¿Eh? Madre mía Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Puedo limpiarle No tengo ningún Bicho Bueno Pues Me ha ganado Si te dejo Este Dicho vivo Me gana Esto es muy caro Si te dejo Estos dos Dichos vivos Me gana Mis opciones son Tirar esto Se muere Esto Esto Y ¿Dónde está evolucionado? El remedio Tendría que pegar aquí Tendría que pegar aquí Y limpiar Y con los dos de mana ¿Qué juego? Misil mágico Que no tengo Juego lo de manaria Al menos Bueno Si Vamos a hacerlo así Al menos Me va a intentar dar Algo 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 Este Ese tío Vamos aquí Le peamos Y Así al menos No me muero Esto me deja Atraer ¿Vale? Si dejaba el 5-5 Yo me moría Tenía que eliminarlo Ahora veis Cómo hacemos esto Ahora hay que intentar Sobrevivir Bueno No atacarás Estos son 3 hechizos Esto sale gratis Esto sale gratis Puedo limpiar todo Jinelise no me mata Pero me mata Porque me pega Y me deja uno Y no puedo matar Jinelise y pierdo Hidrassin no me mata Pero me va a matar Siete turnos Hidrassin no me mata Hidrassin lo típico No te mata Pero te va a matar Porque va a sacar Cualquier bicho Le va a dar a salto Y me va a matar Así que Necesito Jugar esta carta Siempre ¿Por qué? Porque Si no me muero Necesito jugar esta carta Porque es manaria También Ahora la pregunta ¿Jugamos esto Directamente? No tengo ningún hechizo Más de manaria Pero esto es un hechizo Me dejaría en 2 Puedo jugar esto Me dejan 1 Pero no cojan A toda andada Manaria Puedo jugar esto No tampoco Tengo que jugar Bueno Pero esta no hace más O jugar el misil mágico O Sacar este bicho Mejor un bicho Si evoluciona esto Se queda 3 Voy a evolucionar esto Que es más arriesgado Pero al menos Me da más defensa Para luego Bueno Con sacar Un 2-2 Con que se le queda Un bicho vivo Que les va a dar asalto Y me gana Y se me mata Eso Con que hubiera Volucionar este ¿Vale? Porque este gané En vestida Y con el hechizo Ya me mata El sitio que me ha ganado Nada Nada Portal Forestal ha crecido Forestal ahora es bastante mejor No sé si la versión de este hombre Es lo más óptimo Pero yo creo que Nada más que con la Dorada Y la legendaria nueva Tú cojas un tempo normalito Muy muy normalito Y mejoras mucho Vamos a chatear Ahora un dracónico Va a quedar no solo Perpicacia Bien La nueva Que no ha salido la nueva La parte anterior Quizá hubiera sido Muy buena Haber tenido La partida anterior La nueva Esa limpieza De área que ya Que tiene Contralada Hubiera sido genial Bueno Esta perpicacia No me entusiasma Pero una la voy a tirar ¿Por qué no me entusiasma? Pues es que no tengo Nada aquí de carga Mágica Ahora que Para aprovecharla Pero bueno Tengo que si Tengo un montón De buena área Y una mira Así que esa mira Va a ser muy barata Vamos a orientarlo A bichos A sacarlo Muchos bichos Vale Supongo que rampeará Siempre rampea En el balón No, no siempre Pero Muchas gracias Estupendo Al contra dracónico Yo creo que me voy a caer El coste O la de uno Cuando la tenga Vale Para valer No la voy a caer No, por nada Pero ante la duda Por una hacer tres Puede matar Pdk Y la más barata Y es que es por uno Es que es por uno Es que es por uno Es simplemente por eso Me rampea No creo que mate ¿No? Ah, sí Hace bien Más inteligente Lo que ha hecho Dos 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 Uno 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 Dos Uno Acabar Dos Veamos A las tendras Vale Ahora estamos Las miras Estas van a salir Tiradas de precio En oferta Vamos Puedo jugar esto, evolucionar esto, y mira por cero. No, porque realmente lo puedo matar. Puedo ir pegando aquí, y jugamos esto. Lo tomo aquí. Jugamos esto. A ver, esto me da un hechizo, pero esto también me da un hechizo. Pero el hechizo está mejor. Vamos. Realmente era mejor tener 233 con 233, pero el hechizo este creo que es mejor. Ahora vamos a hacer un turno culo hechizo, bastante bueno. A ver cómo lo hace. Puedo limpiarme todo, ¿eh? Y supongo que lo puedo. Tante duro eso. No. 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 Yo creo que juega Ciudadaka Ciudadaka se le queda bastante putre Ha limpiado simplemente, ¿no? ¿Por qué rampea y no limpia? Eso no lo he entendido Ostras, ya tienen muchos... Pepe! Más pepe! Eso es la avaricia ya los pepe Límpiame el 5-3 con un hechizo que se te queda perfecto Si No, la avaricia... La avaricia de la gente, tío Esto aquí Vamos a dar daño, pero voy a mantener El lobo Mirad todo el daño que tengo ¿Por qué esto hace daño? Menos la defensa, pero esto hace daño, esto hace daño Y eso puede ir a la cara Ahora no me importa, no me lo podemos ver Siempre lo veo bastante fácil Bueno, pues aquí tenemos la carta rota Bueno, pues aquí tenemos la carta rota Bueno, me ha quedado una jugada bastante buena Eso de que no hagas daño y hagas daño a la vez, esas mecánicas Qué pena que esto Ves a bicho, eh Si no, es que con esto no me malo Son 6 6 y 2, 8 y 2 Sí, no lo que sé Pégame a ver Pégame a ver Me falta daño Me falta daño Me falta daño para matarle Pero bueno Vamos, le hemos dejado otra bebida Qué dañidito, ¿no? Madre mía, qué absurda es la carta, tío ¿Por qué sacan estas cartas? ¿Por qué sacan estas cartas? En serio ¿Por qué sacan estas cartas? Que absurdo No, ya se cual son las tres legendarias que me tengo que crear No, ya se cuáles son las tres legendarias me tengo que crear No se lo puedo matar Pero no He perdido la partida No puedo matarlo ¡No puedo matar! Tiene que haber limpiado No juega en torno a esto Una pena Hemos perdido Otra partida Ya hemos visto que la carta de Dracónico Está pasada Dracónico ya era un tier 2 Ahora mismo pues A ter 1 Posiblemente Va a ser un nuevo tier 1 Última partida Vale, un imperial Está bastante bien Pero me voy a quedar solo con 2 Me voy a quedar con 2 Pues esta versión de Mana Aria Tanto basada en hechizos Os digo una cosa Me quedo con mi versión de Mana Aria Con más hechizos Con la dorada nueva evidentemente Pero con menos hechizos Esta versión A mi me estaba buscando Realmente este vídeo ha sido dos cosas Una, quería probar esa versión Con más hechizos Y quería probar la dorada nueva La dorada nueva me ha gustado Pero orientarlo a tanto hechizo en Mana Aria A mi no me teme a gustar A mi no me teme a gustar A mi no me teme a gustar Porque se te... Es cierto que cuando te sale bien es brutal ¿Por qué gastas eso? No entiendo la gente en serio ¿Por qué haces eso? ¿Por qué leches haces eso? Eso no está bien hecho Acaba de perder un tesoro Desde que he sobrado un PP Son las soldadas que se pican La gente a veces ¿Por qué sí? Un pico de las soldadas Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Primero Vamos a tirar la perpicacia Porque mis jugadas no están muy claras Yo creo que sí Que vamos a limpiar de punto Se lia Vale Vamos a robar Ya le ha quedado muy guapo Cuando empiezas a ir con la feta Para la manada reduciéndose Pero lo que he dicho antes Yo creo que la versión más orientada a bicho No me he hecho Vale 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 A poquete con tesoro va Si me voy a gastar Que me va a ganar Porque la gente juega como rico Y gana igual ¿No? Robar no Tenemos muchas cartas Vamos a jugar ¿Cuánto pega esto? Seis Hay que matarlo No me convence No me convence No sé No sé Pero no me parece Que bueno Por ejemplo Ahora la concentración Sí se llama Incluso en el 8 Incluso en el 9 Aquí te va a ser El típico turno de Te limpio Como un crack Vale 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 Es duro Vale Me deja un poco de vida Yo creo que sí Que vamos a jugar esto Realmente son 2 2 3 Son 4 3 7 O este La concentración La veo en plan A ver La puedo tirar este turno Me quedan 8 Me quedan 5 Esto vale 2 Vamos a hacerlo Vamos a tirarla ya Yo creo que sí Vamos a tirarla 2 Son 3 Esto no me puedo llegar A jugar nunca En tanto Vale Puedo jugar Esta de 2 Y esto vale 1 O esta de 2 Y esto vale 1 Si esta no Vean esto Y tengo que evolucionar Esta cara Que lo mata La de acá está muy buena Mira Mira la jugada Que se me ha quedado Esto mete de 12 13 14 15 Vamos a tirarla 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 Es bastante bueno El mazo Me he criticado En la partida anterior Ahora Y si Venga Es que Este tiene que salir bien Pero cuando sale bien Y empieza a robar Y empieza a tirar Y empieza a tirar Manaria Increíble Es muy bestia Vale Juego a tu casa Correcto Bueno Pues a ver Conclusión Está bastante bien Esta versión A mi personalmente Me gusta Comerar la chica Pero bueno Eso ya es personal No va mal La dorada nueva De Manaria Me parece bastante Buenecilla La legendaria De Dracónigo Ahora me estoy arrepentiendo De serme el león Pero bueno Me lo suponía La legendaria de Dracónigo Es la mejor legendaria De la expansión Posiblemente Y ya está Es la que No crea nada nuevo Pero es lo mejor Típico de Dracónigo Igual que Cuando sacaron A la otra costa Dos legendarias Que No me acuerdo La una o tres Que no En la costa Cuadra La una o tres Que cuando la juega Hace un hechizo Que destruye un bicho Dañado Esa está Súper rota Pues está De lo mismo Otro costador Le genero El roto De Dracónigo Mazo Dracónigo Pues que va a pasar Como pasa Siempre cuando sacan Las cartas nuevas Pues Va a subir Forestal Va a subir Son muy buenas Las cartas Las dos Y De Manaria Pues Me ha gustado Pues ya sabéis Si os gusta el vídeo Podéis Denle al like Podéis suscribiros Para hacerlo cuando subo Nuevo vídeo Y muchas gracias En vuestro camino Viajeros Adiós